7.37, retomamos los temas nacionales, hemos abundado en información y en comentarios, información de lo que se tiene, porque no se tiene mucha información, respecto a los despidos o desvinculaciones a funcionarios públicos, los anuncios respecto de acuerdos con el FMI y con el resto de organismos financieros multilaterales que según el gobierno le permitirán recibir en los próximos tres años 10.200 millones más menos en créditos para diversas necesidades que tiene el país. Pero, y esta es la pregunta que le queremos hacer a nuestro siguiente invitado, ¿hay un rumbo definido? ¿El gobierno tiene un rumbo? ¿Sabe el país hacia dónde va el gobierno del presidente Lenín Moreno? Recibimos al doctor Augusto Barrera, quien visita nuestra mesa de trabajo, exalcalde de Quito, exsecretario de Educación Superior, académico, investigador social, nos acompaña acá. Doctor, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Qué gusto de verles a los tiempos. Igualmente, doctor. Fabricio, a quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que en este momento, que es además de electoral turbulento y todavía bastante polarizado, hay que hacer un enorme esfuerzo por recuperar la capacidad de reflexión de la sociedad. Yo comienzo haciendo este llamado porque lo peor que le puede pasar a la sociedad es intentar salir de un periodo profundizando aquellos elementos de polarización y perdiendo la capacidad de analizar las cosas. Esto a mí me parece que sería lo peor. En segundo lugar, yo creo que hay que decir que el programa inicial del gobierno del presidente Moreno fue recuperar, insisto en esta palabra, recuperar lo mejor de un proyecto progresista. Así es como ganó. Recuperar lo mejor de un proyecto progresista es apostar a la justicia, al desarrollo, a la equidad, a la solidaridad. Recuperar algunos de los derechos civiles que efectivamente se vieron afectados. Esta es la realidad. Restablecer un vínculo con el movimiento social. Entender el diálogo con un mecanismo de unidad, básicamente, de los sectores más pobres de este país. Redinamizar la economía, abriendo posibilidades de el desarrollo de inversión productiva y reinstitucionalizar. Esa era la agenda. Esa agenda clarísima. Se cumplió, pero ya casi dos años. Yo creo que esa agenda, porque es importante colocarse, digamos, en ese contexto, es una agenda muy clara. Y hay que entender, digamos, los esfuerzos iniciales, me parece, en torno a esa agenda. Insisto, esa agenda suponía la recuperación de un proyecto progresista. La idea de tener un programa social como corazón de gobierno, acercarse en los elementos de prevención en salud, dinamizar aspectos como la construcción para permitir que la gente más pobre tenga un activo, salir de esta idea de la polarización y establecer vínculos con el movimiento social. Usted habla de la recuperación de un modelo progresista. ¿Se había perdido eso? Yo creo que era un modelo que estaba fuertemente golpeado y que requería un proceso importante de ejercicio autocrítico. Yo creo eso, absolutamente. Yo creo que en este momento, Fabricio, visto el tiempo, quienes de alguna manera alertábamos respecto de la necesidad de reorientación y de un ejercicio autocrítico, ahora mirando el panorama de América Latina, me parece que es bastante claro. No dudo que existen enormes fuerzas de carácter global interesadas en golpear el progresismo. La política es así, la lucha social es así. Pero estoy también convencido de que es indispensable un ejercicio autocrítico. Y no veo posibilidades de recomponer efectivamente a futuro, a largo plazo y en el día a día, un nuevo proyecto progresista que no sea consolidando aquellos principios y haciendo un ejercicio autocrítico para superar esos temas. No para entrar en esta lógica que me parece que es perversa de los traidores y los no traidores. Yo eso no creo, creo que eso no ayuda en nada. Claro, usted le ha llamado traidor. Sí, claro. ¿Usted le ha dicho traidor? Sí, un sector y unas personas. Hay un sector que le ha dicho traidor a usted. Y yo lo que digo es que con esa visión lo que estamos haciendo es infortunadamente amparando y escudando la complicidad de gente que sí traicionó, afectando el interés y el patrimonio público. Eso sí es una traición. Pero ya... No es una traición. Ese discurso, ese discurso hay que superarlo. Absolutamente. Eso es lo que estoy diciendo. Eso hay que superarlo. Y me parece que la insistencia en ese discurso lo único que hace es impedir la posibilidad del debate de las cosas. Esta idea inicial del gobierno yo creo que está bastante desdibujada. Esto yo lo veo así con absoluta claridad. Creo que esta idea de la recuperación de un proyecto progresista está desdibujada. Yo diría en algún momento prácticamente perdida. El sector progresista que uno podía identificar en el gabinete fue, digamos, desgranándose, reduciéndose hasta prácticamente quedarse sin absolutamente nadie. Digamos, esos cuadros fuertes que tenía que era Fander Falconi, Rosán Alvarado, Augusto Barrera, Andrés Midero. Se quedaron afuera. Sí. Y perdieron fuerza. Yo creo que... Y otros sectores, como usted bien señalaba, doctor, fueron ganando terreno y ahora son quienes están ocupando los cargos en las tomas de decisiones. Sí, pero digamos, más allá de la composición específica, porque durante estos años todo gobierno, digamos, es un gobierno, digamos, lo hacía en disputa. En todo gobierno hay matices, tendencias y debates. Esto es normal en un gobierno. También había esta tesis, digamos, en el gobierno de Correa. No había un ala más de izquierda, había un ala más proempresarial y había otra ala que parece que estaba dedicada a otro tipo de lógicas. Esto es así. Es decir, todos los gobiernos son... Un ala que se dedicaba al lleve. Exactamente. Es decir, esto hay que ser claro. Sin embargo, yo veo que globalmente el problema fundamental es que hay un desdibujamiento profundo del sentido del gobierno y esto es lo que yo creo que es grave. Porque en este momento tengo la impresión de que si alguna agenda pudiera haber, es básicamente una agenda de organizar todo en torno al enfrentamiento al pasado y no de mirar el futuro. Y en este momento el factor central parece ser, digamos, el acuerdo con los organismos multilaterales. Entonces, los contenidos progresistas que estaban planteados me parece que desafortunadamente se han desdibujado tremendamente. En la génesis del actual gobierno del cual usted fue parte en esa génesis, ¿estaba en el radar la posibilidad de acercarse otra vez a los multilaterales? En la discusión que se planteaba había un amplio abanico de posibilidades. Un amplio abanico de posibilidades. La soberanía de un país no está en cerrar posibilidades, está en abrir posibilidades. Por eso me parece que hoy es indispensable que los contenidos, los compromisos y finalmente las exigencias, pongámoslo esto entre comillas, que suponen ese conjunto de recursos que son deuda, porque no son regalos, digamos, son deuda, deben ser transparentados. Yo me sumo totalmente al planteamiento que ha hecho la Defensoría del Pueblo de que no se puede ocultar los contenidos específicos. Es decir, usted per se no reniega per se de la posibilidad de acercarse al Fondo Monetario, sino de que el país tiene que conocer las condiciones de ese acercamiento con el FMI. Yo creo que es un absurdo, digamos, plantear, en general, cerrar la negociación con algunos de los multilaterales. Digamos, el método de Quito se estableció sobre la base de un financiamiento de cuatro multilaterales a una tasa promedio de interés del 3% y una lógica de 30 años. Es que es imposible también. Cuando hay una lógica. Imaginarnos y pensar en un país de una economía emergente como el nuestro sin deuda. Yo creo que no se puede llegar, digamos, ese es el problema. Digamos, el problema es hacer un planteamiento de que entonces todo tipo de vínculo con organismo multilateral ya te ponen este maniqueísmo de que o estás entregado o no. No es así, salgamos de eso, por favor. Discutamos los contenidos de la problemática fiscal de este país. Porque en el fondo sí hay un problema, ese es el de fondo, de distribución social de la riqueza. Porque lo que no puede pasar es que por un lado puedas tener efectos de desempleo y peor todavía, afectación a servicios sociales, y me refiero a salud, educación y a otros servicios, y por otro lado lo que diga es, yo ya no voy a cobrar impuestos. No sé si está claro. Es decir, eso que parecen dos discursos diferentes, terminan siendo la manera en que la sociedad redistribuye su riqueza, pues. Ese es el tema de fondo. Y sobre eso debe haber una posición no solo soberana, sino progresista. Pero hay claridad sobre eso, doctor, en el gobierno. Quisiera tener claridad de cuáles son los contenidos efectivamente. Yo de lo que veo en la agenda pública es que no hay esa claridad. Lo que veo es que en este momento, digamos, hay una racionalidad en la cual toda cosa que suponga impuesto o alguna forma de regulación a la dinámica económica es mal vista. Y entonces lo que tenemos que hacer es más o menos Singapur, ¿no es cierto?, una especie de gran zona libre en donde venga todo el mundo. ¿Cuánto de eso se queda?, ¿cuánto se redistribuye?, ¿cuáles son los mecanismos que permiten financiar efectivamente la política social? Y no les estoy hablando, perdónenme, de la izquierda radical de hace 50 años. Les estoy hablando del modelo de bienestar europeo, de lo que pasa en los países nórdicos o de cualquier país civilizado, que redistribuye su riqueza social. Y entonces un gobierno progresista es un gobierno que debe defender esos elementos con toda claridad. No puede ser un gobierno que termine siendo eco de unos planteamientos. Entonces me parece que debemos conocer con absoluta precisión cuáles son esos contenidos. Que hay que hacer una optimización de la inversión pública, absolutamente de acuerdo, pero por supuesto que sí, claro que sí. ¿Había que reducir el aparato burocrático? Hay que establecer aquellos elementos que hay que privilegiar, pero eso debe salir, Fabricio, básicamente de un análisis, de un planteamiento propio del Estado. Eso no puede ser una imposición y no puede adobarse un discurso de que ahora el Estado es lo peor. Esto sí es un retroceso tremendo. Es decir, debilitar las funciones de planificación es un error tremendo. Tremendo. Probablemente hubo excesos en algunos de los elementos respecto a la lógica de ciertas instituciones, pero a esta altura debilitar el rol de planificación del Estado, debilitar su capacidad reguladora, debilitar sus mecanismos por los cuales genera oportunidades de vida para la gente a través de salud, educación, educación superior. En este caso, no puedes despedir docentes de técnicos y tecnológicos. No puedes afectar el presupuesto de las universidades. Doctor, permítame cumplir con un brevísimo compromiso publicitario. Estamos dialogando con Augusto Barrera en esta mañana. Rápidamente el corte y volvemos para seguir conversando con nuestro invitado. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Let's go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. One, two, three. Ahora escucha Majestad FM en el Canal 3 de TVNet. Majestad FM, Majestad FM, con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el Canal 3 de TVNet. Majestad FM, la soberana del aire. Ahora en el Canal 3 de TVNet. Continuamos siete con cincuenta y dialogamos con lectura Augusto Barrera en esta mañana. Oye, Contratulio, permíteme plantearle una inquietud al invitado con respecto de la coyuntura electoral, que tiene que ver con, además, algo que surgió en Montecristi, que además se cambia el mecanismo, la fórmula de selección en la consulta popular de febrero del año anterior, y que ahora nos tienen una discusión, ¿no? Ciertos opinólogos, actores políticos, medios de comunicación, están en franca campaña en contra del Consejo de Participación Ciudadana, este organismo que nació en la Constitución de Montecristi. ¿Debe seguir existiendo? ¿Debe ser eliminado? ¿Cuál va a ser la vía para esa eliminación? ¿Qué tan sólida es la propuesta del voto nulo para el Consejo de Participación, doctor Barrera? A ver, yo creo que sobre eso hay que, igual que en casi todos los temas, tener un análisis sensato y adecuado. En primer lugar, no se puede suponer, digamos, que se modifica la estructura del Estado porque a alguien le da la gana. Digamos, hay unos mecanismos que la propia institución establece, que la propia Constitución establece. No se puede afectar la estructura de los poderes si no es a través de una Asamblea Constituyente. Esto hay que tener absolutamente claro. ¿Eso implicaría que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana requiere una Constituyente? Claro, evidentemente, digamos, supone una modificación del poder. No se lo puede hacer por consulta popular ni por reforma legislativa. Podrían redefinirse algunas de las funciones, eso sí es posible hacer, pero no eliminar, digamos, el concepto de ese poder que se ha pensado desde una lógica de establecer un mecanismo, digámoslo así, de contrapesos. Yo creo que la experiencia que hemos tenido en estos dos periodos es una experiencia que tiene que ser evaluada. Digamos, en el primer periodo, yo creo que en la fase inicial, post-Constitución del 2008, había enorme expectativa de que la sociedad que no está articulada a los intereses partidarios inmediatos pueda tener una forma de expresión ahí. Esa es la idea, ese es el concepto. El concepto es, no hagamos que todo el poder, digamos, de una nación, se organice en torno a los grandes poderes fácticos, poderes económicos, mediáticos y partidos, y tengamos, aunque sea una ventanita a través de la cual la sociedad organizada pueda reflejarse, la ciudadanía. Ese es el concepto. A ese concepto hay que discutir, hay que discutir los mecanismos. Yo lo que veo es que esta idea, digamos, del voto nulo, lo que está haciendo ahora es empañar la posibilidad de una elección. No, pero lo que está definido es una elección que debe tener la validez, y entiendo que el Consejo Nacional Electoral, que lamentablemente creo que es uno de los espacios de fallida reinstitucionalización, les digo con toda franqueza. Pero si con la actual estructura del Consejo de Participación Ciudadana resulta que le devolvieron a los partidos el control de la función electoral. No, pero lo más grave de eso es que al segundo día lo que uno ve es otra vez las peleas y las acusaciones en donde, no por boca mía, digamos, por boca de ellos se acusan de tronchas, de chantajes, de repartos. Por favor, ¿cómo es posible que se plantee un proceso de reinstitucionalización que tenga esos defectos? Eso hay que evaluar. O sea, lo que yo no puedo entender, porque ese es un concepto de la democracia, es que algo no pueda ser sometido al control y a la evaluación y al escrutinio público. Todo lo que están haciendo, digamos, lo que hicieron antes las funciones del Estado, lo que hizo antes el presidente y el Consejo de Participación, lo que hemos hecho los funcionarios, pero también lo que han hecho ahora tiene que ser evaluado. Eso se llama democracia. ¿Usted creía en la transición, en esta etapa de transición? Sí, y yo creo que hay algunas cosas de esa transición que han funcionado razonablemente bien. En la elección de la Corte Constitucional. Creo que eso es lo que mejor ha funcionado. Creo que es lo único que ha funcionado. No, pero además me parece que hay claramente, digamos, un mandato del Consejo Transitorio que debió haberse respetado absolutamente. Aunque yo en lo personal, voy a la génesis, en lo personal yo sí discutía y discuto el hecho de que creo y creía y seguiré creyendo que el Consejo Transitorio no tenía atribuciones para evaluar y cesar a la Corte Constitucional. Sí tenía atribuciones de evaluar al Contralor y decidieron no hacerlo. No, no hacerlo. Pero en cambio sí me quedo con el proceso de integración de la Corte que sí me voy a digalar. Pero lo que te demuestra ambos escenarios es que han actuado de forma discrecional. Lo que creo, Fabricio, es que es importante entender que tras eso hay finalmente, digamos, un tema que es fundamental. Esta no es una sociedad en donde está llena, digamos, de gente con intereses corruptos. No es así. A mí me parece que el nivel de saturación, conversamos hace un momento, yo veo una sociedad exhausta, cansada, bombardeada de todos los días, en donde prácticamente este es un país de gángster. No, es este el país que somos. Dejen de inyectar eso todos los días al alma de la gente, por favor. Pero es que eso es lo que la gente, lo que los grandes líderes de opinión, los grandes medios le han vendido a la ciudadanía. Hablar todos los días de corrupción, doctor. A mí me parece que lo que hay que hacer es revertir. Y el concepto de una reinstitucionalización democrática es que deben existir instituciones que operen en esos casos. Pero la única conclusión, el único resultado de inyectar en una sociedad una dinámica de polarización es que la sociedad no va a salir adelante. Y me parece que en casos como se ha dado uno se da cuenta que efectivamente hay gente que tiene una conciencia absolutamente cívica, que puede cumplir adecuadamente un rol, que hay servidores públicos que han entregado su vida, su vida, digamos su esfuerzo, y que son excelentes servidores, que hay que recuperar la idea de que el Estado es la forma en que la sociedad se da para organizarse y no una banda de pipones, que hay que entender que hay sectores privados que efectivamente arriesgan y apuestan su capital, pero hay otros que viven del rentismo. Hay sectores privados que no les importa el país, que no les importa la innovación, que lo que les importa es que no les cobre un medio de impuesto, y ojalá tal vez saca la plata afuera. Los más libertarios. Digamos que tienen sobre el país una lógica totalmente extractiva, como la hacienda o como las minas. Entro, saco lo que puedo y saco y salgo. Y de ahí ojalá que no me hagan nada. Esos son los temas que hay que discutir. Pero para eso, digo, para construir un Estado que sea solidario, que busque el bienestar del bien común, etcétera, etcétera, hay que dialogar, hay que sentarse a conversar con sectores que son afines. Pero esos sectores que son afines en el pensamiento, puede ser que tengan intereses personales, muy radicales, y eso hace que finalmente no se sienten a dialogar. Yo creo, Alexis, que después del proceso electoral, muy probablemente se abrirá una nueva fase política en el país. Me parece que el dibujo de este proceso electoral es una extrema fragmentación. ¿Va a haber una recomposición del mapa político? Yo no creo que como resultado del proceso electoral, yo creo que más bien como perspectiva del futuro del proceso político. Pero es un número tan disperso de candidatos. Este proceso electoral me parece que lo que deja es una evidencia de un altísimo nivel de fragmentación, de la ausencia de proyectos históricos, digamos, porque yo en eso discrepo un poco. Efectivamente hay un, otra vez un trasatlántico que realmente marca mucho la política, ahora que es el Partido Social Cristiano, digamos esto con absoluta claridad, digamos es el partido que tiene el peso y la capacidad de incidir, incluso decisiones gubernamentales, seamos en esto claros, pero aún ese partido tiene algunas dificultades de ganar en Guayaquil. De lo que he visto en cuesta, sus posibilidades de penetración en algunos lugares como Quito, por ejemplo, son bastante limitados. Los candidatos de Creo son candidatos que van a tener un desempeño en las grandes ciudades bastante pobre. O sea, lo que quiero decir es que esto no es tan mecánico, lo que quiero decir es que la gran mayoría de la sociedad en este momento no está ni inspirada, ni alegre, ni esperanzada por un proyecto. Además ha sido una campaña carente de creatividad, precisamente no ha habido alegría. Y eso probablemente se demore un poco más, se demore un poco menos, pero ahí uno encuentra muchos elementos, porque también este es un país con gente inteligente, joven, que le apuesta, con un movimiento de mujeres cada vez más activo, con un movimiento ambientalista, con miles de jóvenes que están en la universidad, con instituciones que le apuestan efectivamente al país. Ese es el lado que es la reserva de esta sociedad. Y esa reserva de la sociedad debe ser capaz de, más tarde o más temprano, expresarse políticamente, construir una alternativa. Yo le apuesto a eso. Eso no puede ser construido sobre la base de que aquí mando yo o no existe nadie. También soy absolutamente claro, porque eso es uno de los elementos que nos tiene en este punto. Digamos, uno dice, ¿qué es lo que ha pasado en el bloque legislativo? Pero hay personas que decidieron del primero al último a todos los asambleístas, pues, por Dios, esto funciona así. Entonces, si uno quiere reconstruir un proyecto progresista a futuro, tiene que ser eso con contenidos democráticos. Usted cree, y con esto cierro, me queda un minuto. ¿Usted cree que eso es posible? Sí, totalmente. ¿Usted no cree que el progresismo está muerto? No, no creo eso. Digamos, esto se ha dicho muchas veces. Yo recuerdo, digamos, tan claro cuando han habido golpes enormes, digamos, en la historia. ¿Por qué? Porque, Fabricio, el fondo, digamos, del fondo, el contenido último, ético, histórico del progresismo, es que mientras haya injusticia, mientras haya depredación ambiental, mientras no seamos capaces de construir una sociedad de iguales y de oportunidades, siempre habrán. Hay una impresión que esa es la hora de la derecha. Tengo esa impresión. Es probable, hay que ver cuánto dura esa hora. Cuando uno mira, digamos, lo que está pasando en Argentina, habría que ver si va a ser una hora muy larga o muy corta, ¿no es cierto? O cuando uno mira estas primeras acciones, en el caso de Brasil, que realmente son espeluznantes, ¿no? Esta intervención de Fuerzas Armadas en las escuelas, en donde otra vez regresamos al tema de uniforme, de corte de pelo, etcétera. ¿Esa es la salida que este continente busca? O vemos lo que nos plantea el Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Entonces, me parece que son elementos interesantes. Creo que no es unívoco. La historia, esta idea, digamos, de que la historia es con este cuento de hadas, de que hay una izquierda que es el paraíso eterno y no cabe. Esto no funciona así. La historia es abierta. La historia es, de final, abierta. En donde los actores y las sociedades van construyendo su destino. Uno, como ser humano, debe tener la humildad de leer eso y entender que esa historia camina. Camina. ¿Y usted en esa historia tiene un futuro político, doctor Barrera? Yo no voy a negar, digamos, mi actoría... Es un político activo. Digamos, no soy un político activo. He decidido no participar en el proceso electoral. Lo hice eso hace mucho tiempo. Pero creo que hay muchos terrenos en los cuales se puede aportar. Un terreno es en el pensamiento, un terreno es aportar, otro es articular, otro tener, digamos, un rol más activo. Pero sin duda, yo estoy ubicado en un campo. Yo no voy a cambiar eso a esta altura de mi vida. Yo tengo una visión del mundo abierta a dialogar. Pero creo que la gran tarea es la construcción de un gran esfuerzo progresista que establezca los contrapesos democráticos que este país requiere. Doctor, gracias por esos minutos. Interesante charla con Augusto Barrera aquí en nuestros micrófonos. Nos quedó este corto tiempo para hablar de lo que ocurre en Quito. Claro, ya habrá tiempo. Le vamos a comprometer después, sobre todo después del proceso electoral. En Punto a las 8 en la primera hora, gracias al doctor Augusto Barrera.